Buenas noches, todos se conocen, mi nombre es Vigana Castaño, ya estuve aquí en la presentación hace 9 de enero, pero ustedes no, no sé si quieren que les cuente más sobre mí, o ya simplemente en que hablar, ya está trabajando. Bueno, pues de antemano les digo que ser personal en este municipio no me quedó tan fácil, porque no, o sea, fue un trabajo largo, fue no solamente un trabajo para prepararme para ese examen, sino que fue como la recolección de un montón de cosas que he dicho de la vida, de mi experiencia profesional, de mi estudio académico que lo hice porque me gusta, no porque le tocara, sino que lo hice por amor al derecho y a los derechos humanos, que fue lo que me especialicé, me especialicé. Ustedes ya saben, ustedes son los que conocen todos los rollos que han ido con esto, con de la presonería, del recurso y todos estos trámites que hubo que hacer. En cuanto a las debilidades, quisiera hablar pues como de eso, un poquitico. Cuando me presenté aquí para el cargo de personera, lo primero que hice fue verificar pues que no tenía debilidad, porque no podía presentarme a un concurso, pues quería pasar ahí sin tener requisitos, eso era, pues no, pues no me parecía como lógico hacerlo de esa manera. Si hubiera sido como antes, era la elección del personero, que era algo más político, que era la elección directa de los concejales, si había inhabilidad. En este caso es un concurso de méritos que lo regula, o sea, la regulación que tiene el concurso de méritos es el número que la tiene de la iniciativa. O sea, ahí no hay intereses políticos, no hay intereses administrativos, no simplemente queda el que tenga mejores conocimientos, mejores actitudes para el cargo completo, porque igual así fue el examen. El examen fue de conocimientos concretos y básicos de lo que es la personalidad municipal y lo que es el municipio y lo del consejo y sobre acciones constitucionales. Ese es el resumen de lo que fue el examen para poder pasar a ser personal. Hoy estuve puesto a la tarde con un compañero, personero saliente, mirando todo lo que veía en la oficina, con la secretaria. Y entonces, desde ya empezamos a hablar, ella y yo un poco, pues, como de esto que queríamos mejorar. Me parece muy importante que las personas que vayan a la personería no solamente se les atienda y se olviden de ella, ¿cierto? Incluso voy, pues, con unas carticas y pregunté, ¿vele, esas cartas qué? ¿Cierto? Esas cartas hay que devolver, ¿vele, listo? ¿Qué pensó hacer? O sea, a tomar una base de datos donde haya un usuario, o sea, que cada usuario tenga su historia es la personería. Donde se diga cómo se ha atendido, si se le hizo, si le presentó la declaración, se presentó el recurso, o sea, todo, con el fin de estar verificando si a las personas se les solucionó el problema, porque nada nos ganamos con presentar acciones de tutela o incidentes de desacato. Si las personas no sabemos, si cuando ellos llegan presentamos la acción y nos deshacemos de ellos. No, esa no es la función de un personero, porque es que son los derechos como tal, y es derecho desde la parte sustancial, es decir, desde la realidad. No solamente desde el papel de llevarlo al juzgado o de llevarlo a una unidad de víctimas para que lo resuelvan. No, hay que verificar que sí se resuelvieron. Entonces, eso está hablando hoy con la secretaria, diciéndole que no solamente, o sea, que había que pedir los datos de las personas, dirección, teléfono, pero no solamente un teléfono, sino varios, porque mucha gente vota en los teléfonos para podernos contar. Contactar y no llenarnos ahí de una información que no es de nosotros, de la personería, sino que es de la gente, la requiere con urgencia para mejorar su calidad de vida. Señores Consejo Municipal, Granada. Asunto, concepto, inhabilidades e incompatibilidades de personeros municipales. Reciban un cordial saludo a la Universidad de Medellín en atención a su consulta sobre el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para el ejercicio del cargo de personero municipal dar respuesta a la enmienda en los siguientes términos. Consideraciones preliminares. Conforme a lo preceptuado en el artículo 9 de la resolución de convocatoria, quienes participaban en el proceso de selección de personeros municipales requerían, entre otros aspectos, no encontrarse impurso dentro de las causales constitucionales y legales de inhabilidad, incompatibilidad y o prohibiciones para ejercer cargos públicos. El trámite y cumplimiento de las disposiciones previstas en la convocatoria era responsabilidad exclusiva del aspirante, teniendo en cuenta que el citado artículo señala que la inobservancia de lo allí es señalado constituiría un impedimento para tomar posesión del cargo. De la consulta formulada. Plantea la consulta del Consejo Municipal de Granada lo siguiente. La persona que ganó el concurso para ocupar el cargo de personera municipal de Granada es hermana de la comisaria familia de este mismo municipio. La comisaria familia se encuentra adscrita a la planta de cargos del municipio en provisionalidad. En ese sentido queremos saber si esta persona está inhabilitada para posicionarse en dicho cargo. Personera municipal de Granada. Y perdón, yo necesito un paréntesis. Consulta hecha por el Consejo Municipal. No fue que se nos mandaron esto. Nosotros solicitamos la información. Él no podrá ser reelegido ni designado. Para resolver esta interrogante es preciso señalar que conforme lo preceptuado en el literal A del artículo 174 de la ley 136 del 94 no podrá ser elegido personero quien esté incurso en las causales de inhabilidad establecidas para el alcalde municipal en lo que le sea aplicable. Esta remisión normativa hace referencia al contenido del artículo 95 en la misma norma, el cual señala lo siguiente. No podrá ser elegido ni designado alcalde que, primero, haya sido condenado por más de dos años a pena privativa de la libertad entre los diez años anteriores a su elección, excepto cuando se trate de delitos políticos y culposos siempre que no hayan afectado al patrimonio del Estado. Este fue declarado exequible por las sentencias del 194 de 1995 en la Corte Constitucional. 2. Se haya en interdicción judicial inhabilitado por una sanción disciplinaria suspendido en el ejercicio de su profesión o haya sido excluido de ésta. 3. Haya ejercido jurisdicción o autoridad civil, política o militar a cargos de dirección administrativa en el respectivo municipio dentro de los seis meses anteriores a la elección. 4. Derogado por el artículo 96 ley 167 del 2000, se haya desempeñado como empleado o trabajador oficial dentro de los tres meses anteriores a la elección. 5. Durante el año anterior a su inscripción haya intervenido en la celebración de contratos con entidades públicas de interés propio o de terceros o haya celebrado por sí o por interpuesta persona contrato de cualquier naturaleza con entidades o organismos del sector central o descentralizado de cualquier nivel administrativo que deba ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio. 6. Haya sido representante legal de entidades que administren tributos o contribuciones para fiscales en el municipio dentro de los tres meses anteriores a la elección. 7. Tenga doble nacionalidad con excepción a los colombianos por nacimiento. 8. Tenga vínculo por matrimonio, unión permanente o de parentesco en segundo grado de consaguinidad, primero de afinidad o primero civil con funcionarios del respectivo municipio que dentro de los tres meses anteriores a la elección estuvieran ejerciendo autoridad civil, política, administrativo o militar. 9. Este vínculo por matrimonio, esté vinculado por matrimonio, unión permanente o parentesco dentro del tercer grado de consaguinidad, segundo de afinidad, primero civil con personas que se hubieran inscrito por el mismo partido o movimiento para la elección de miembros al consejo municipal respectivo. 10. Haya perdido la investidura de congresista, de diputado o de concejal en razón del artículo 29 de la Constitución Política y dentro de los diez años anteriores a la inscripción. 11. El servicio público que haya sido condenado por delitos contra el patrimonio del Estado de acuerdo con el artículo 122 de la Constitución Política. El primer supuesto, con referencia a la consulta, lo constituye el hecho que la personera que ganó el concurso es hermana de la Comisaría de Familia, es decir, tiene un vínculo de consaguinidad. 11. Conforme lo preceptaba en el Código Civil en el artículo 35, parentesco de consaguinidad en la relación o conexión que existe entre las personas que descienden de un mismo tronco o raíz o que están unidas por los vínculos de la sangre, de igual forma, el artículo 37 de la misma normativa establece que los grados de consaguinidad entre dos personas se cuentan por el número de generaciones. Así, el nieto está en segundo grado de consaguinidad con el abuelo y dos primos hermanos en cuarto grado de consaguinidad entre cinco. Así las cosas, es posible afirmar que bajo las normas en comento, la persona que gana el concurso y la señora Comisaría de Familia del municipio de Granada se encuentra en segundo grado de consaguinidad. Se cumple de esta forma el primer supuesto normativo contenido en el artículo 8 del artículo 25 de la ley 136 del 94. Tenga vínculo por matrimonio o unión permanente o de parentesco en segundo grado de consaguinidad, primero de agilidad o primero civil. El segundo supuesto que se debe analizar con referencia a la consulta lo constituye el hecho que la hermana de quien gana el concurso para ocupar el cargo de personera es la Comisaría de Familia del municipio de Granada. Este supuesto de hecho debe confrontarse con el segundo supuesto normativo contenido en el número 8 del artículo 95 de la ley 136, con funcionarios del respectivo municipio que entre los tres meses anteriores a la elección estuvieron ejerciendo autoridad civil, política administrativa o militar. La ley 136 de un antiguo en su artículo 188 define a la autoridad civil como una capacidad legal y reglamentaria que ostenta un empleado oficial para cualquiera de las siguientes atribuciones. Uno, ejercer el poder público en función de mando para una finalidad prevista en esta ley que obliga al acatamiento de los particulares en caso de desobediencia con facultad de la compulsión o de la coacción por medio de la fuerza pública. Dos, nombrar y remover libremente a los empleados de su dependencia por sí o por delegación. Tres, sancionar a los empleados con suspensiones, multas o destituciones. El Consejo de Estado en sentencia de la sección primera del 10 de febrero del 2005, radicado 23001-2331-000 del 2004, magistrado oponente Rafael, señaló al analizar las funciones de un cargo de comisario de familia en una acción de pérdida de investidura que es claro que el cargo que desempeñó el actor comporta ejercicio de jurisdicción a autoridad administrativa por la ley que lo crea y le asigna sus funciones le da un claro carácter de autoridad policiva administrativa, pues las mismas son justamente atribuciones propias de la función policiva administrativa, es decir, que en salvaguardia y prevención del orden público circunscrito a la seguridad y tranquilidad de la familia tiene expresas facultades para decidir, ordenar, prohibir e imponer conductas o medidas correctivas a personas concretas, naturales o jurídicas, lo cual encuadra en la definición que para efectos de lo previsto en la ley 136 del 94 contiene el artículo 188 de la misma. De esta forma es posible determinar que la señora comisaria de familia ejerce de autoridad civil y por lo tanto el segundo supuesto normativo del numeral 8 del artículo 95 de la ley 136 se cumple plenamente. Ahora bien, al analizar la aplicabilidad del numeral 8 del artículo 95 en cita es posible establecer que esta causa de inhabilidad es plenamente aplicable al personero municipal al de la aplicación razonada a los criterios de análisis establecidos por la Corte Constitucional en su sentencia 767 del 98 y no solo por el cumplimiento literal de los supuestos normativos allí establecidos por vía de remisión normativa. La Corte Constitucional ha señalado que la remisión normativa que realiza el literal A del artículo 174 de la ley 136 solo procede cuando tal extensión resulte claramente necesaria para asegurar una adecuada protección a la infercialidad, transparencia y moralidad de la función pública. Por consiguiente, en aquellos eventos en que esa extensión carezca de evidente razonabilidad o exista duda sobre su pertenencia, debe entenderse que la inhabilidad del alcalde no es aplicable al personero. Al observar la relación que existe entre el desempeño del cargo de personero municipal y del comisario de familia se hace necesario realizar la correspondiente extensión para asegurar una adecuada protección a la imparcialidad, transparencia y moralidad de la función pública. En primer lugar, conforme a lo preceptuado en el artículo 168 de la ley 136, las personerías ejercerán las funciones que como Ministerio Público le asignen la Constitución y la ley. Igual forma, el parágrafo único del artículo 95 de la ley 1098 señala que las personerías distritales y municipales deberán vigilar y actuar en todos los procesos judiciales administrativos de restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes en aquellos municipios en los que no haya procuradores judiciales de familia, procesos que son tramitados por las comisarías de familia. Esta labor que debe desempeñar el personero municipal cumpliendo labores del Ministerio Público con referencia a las competencias del comisario de familia hace necesaria la concurrencia de esta causal de inhabilidad para el primero en aras de garantizar la imparcialidad, transparencia y moralidad en las funciones públicas que desempeñan uno y otro. En segundo lugar, conforme a lo preceptuado en el artículo 178 de la ley 136, le corresponde al personero municipal vigilar el ejercicio eficiente y dirigente de las funciones administrativas municipales y ejercer vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas municipales. Ejercer preferentemente la función disciplinaria respecto de los servidores públicos municipales, adelantar las investigaciones correspondientes, acogiéndose a los procedimientos establecidos para ataque y por la Procuraduría General de la Nación, bajo la supervigilancia de los procuradores provinciales a los cuales deberán informar de las investigaciones. Analizadas las funciones ya señaladas, necesariamente lleva a concluir que el especial vínculo familiar establecido en ambos funcionarios colocaría en entredicho la necesaria imparcialidad, transparencia y moralidad de la función pública. Principios que la Corte ha señalado como de especial análisis al momento de evaluar la aplicabilidad o no de las causales que por vía de remisión pueden concurrir a la elección de una persona para el cargo de personero municipal. Finalmente, esto se aclara que el artículo 174 de la ley 136 al tratar las causales de inhabilidad señala que no podrá ser elegido personero, es decir, proviene al Consejo Municipal quien tiene la facultad nominadora para no proceder a la elección de personero municipal a una persona sobre la cual concurran las causales de inhabilidad allí descritas. Por lo que en principio es responsabilidad del Consejo Municipal agotar todos los mecanismos posibles para identificar que en o en los aspirantes no concurran alguna de estas causales descritas en la norma. No obstante, de no poderse identificar la concurrencia de alguna causa de inhabilidad o en el eventual caso haberse obviado su concurrencia produciéndose un nombramiento. Un nombramiento es preciso advertir que conforme a lo señalaba en la ley 190 del 94 en su artículo 1, también es responsabilidad de quien fue nombrado manifestar en el formato único de hoja de vida del Departamento Administrativo de la Función Pública la inexistencia de cualquier hecho o circunstancia que implique una inhabilidad o incompatibilidad del orden constitucional lo legal para ocupar el empleo o cargo al que aspira o para generar contrato de prestación de servicios con la Administración, pudiendo el Consejo Municipal conforme al artículo 5 de la norma en cita revocar el nombramiento efectuado. De esta forma la Universidad de Medellín da respuesta a su consulta en los términos aquí establecidos. cordialmente llegó Alejandro Moretos Pina, director del Centro Federal de la Sonida Suprema Unión de la Crepresented右反ượng inauditencioulou.jpg. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Oye siempre, acende nuestra voz! ¡Oye siempre, acende nuestra voz! ¡Gracias por ver el video! Le pedimos a la doctora Ley de Viviana acercarse para realizar la posesión como personera. Doctora Ley de Viviana, declaro no incurrir en ninguna de las incompatibilidades e inhabilidades establecidas en la ley para poder tomar posesión de personera municipal de Granada. Declaro que no tengo inhabilidades ni incompatibilidades para posicionarme como persona municipal de Granada. Invocando entonces la protección de Dios, juráis cumplir y defender la constitución política, las leyes de la República, las ordenanzas, los acuerdos y demás funciones que se definan para desempeñar fielmente las deberes del campo. Lo juro. Si así lo hicieras, que Dios y la patria os premie, si no, que él y ella os lo demande. ¡Felicitaciones! Muchas gracias. Aplausos 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 Bueno, muchas gracias, qué pena, si se preocupan, de pronto despido lo de vos y yo hablo así. Cuando me empiecen a conocer un poquito, y eso lo quiere decir, honorable concejal, que no vaya a atender bien las personas, mi trabajo ha sido ese hace muchos años. Y si quieren llamar al juzgado donde yo trabajo, la gente quiere es que la atienda yo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué trato de solucionar es como tratar de solucionar? Simplemente en este momento me sentí simplemente como un derecho. No, a mí eso no me hace sentir un derecho. Un derecho. Un derecho. Un derecho. Ah, sí, sí, bueno, que sí.